Pero si la segunda es por recibir invitados súper especiales. Hoy, alguien que se convirtió en un ícono de la música romántica, lo sigue siendo. De Puerto Rico para el mundo está con nosotros, Ángel López. Bienvenido. Me da una sensación de apuro dolor, pero con mucha alegría. Espero que hayan comido, hayan almorzado, todo el mundo está en armonía. Ya yo estoy en modo romántica, pero estos muchachos van a acabar con eso. Podemos poner un bote de romón. O una pequeña y 15 vasos. Podemos combinar las dos cosas, romántico y romo. Primero, hablar de tu imagen. Súper diferente, cambiado, no es el mismo Ángel de antes. Definitivamente. Bueno, he luchado mucho con mi obesidad. Es una cosa que por salud siempre le digo y les recomiendo a la gente que siempre mantenga su salud y la prioritaricen. Sufrí, sufro de diabetes, es una situación bien difícil. Pero gracias a buenos doctores, a una disciplina, aguantar un poco la lengua, la boca, pues he rebajado bastante. Y eso me ha dado como que me ha abierto las puertas para dentro de mi salud darme una buena imagen. Luce muy bien, loco. Sí, luce muy bien. Y creo que Josema te copia el look de vez en cuando. A Josema le gusta usar estas pulseras, los areticos. Más adelante lo vas a conocer. Gracias. Dejame preguntarle a Ángel. Ángel, ¿te curaste económicamente con apuro dolor? Fíjate, estas son cosas un poquito delicadas porque el maestro Omar Alfano, que fue el que escribió la canción, pues él es el que gana sus derechos como autor. Y la casa disquera Sony, que fue la que distribuyó, pues fue el que vendió todas las copias. Pues hasta el día de hoy yo no he visto un centavo de eso. ¡No, no, no, no! No puede ser. Pero no puede ser. No puede ser. Pero es importante que ustedes sepan que gracias a esa canción yo he podido, este jibarito de las piedras, campesino, un soñador, ha logrado un sueño hecho realidad, de viajar al mundo entero, de ser una voz icónica dentro de una canción tan histórica, porque es una de las 50 canciones más importantes en la historia de la música latina en base a la revista Billboard. ¿Por qué te seleccionaron a ti el productor para cantarla del grupo? ¿Por qué dijo tú que eres la voz para esa canción? Yo no sé. Mira, primeramente esta canción no era la que ibas realmente a promocionar. Nosotros estábamos pautados para promocionar Sofía, que dentro del disco es una canción que había producido Sergio George, que Sergio George es uno de los productores más importantes y era una guajira muy sabrosa. Y Apuro Dolor fue uno de los últimos candidatos, una de las últimas propuestas que entró al disco para cerrar el disco y terminó siendo obviamente la canción que cargó. Estuvimos casi dos años promocionando esa canción porque viajamos el mundo entero, o sea, no paramos de promocionar del 1999, que salió en septiembre hasta el 2001 casi. Estuvimos trabajando con esa canción, llevándola al mundo entero. Ahí está Sofía. Vamos a escuchar un poquito. ¡Claro! Señores, como uno se remonta en esos tiempos. ¡Qué chulo! Dentro de lo que me estaba preguntando, disculpa, que la razón por la cual yo terminé interpretando la canción es porque Omar Alfano visualizó esa canción en mi voz. Siempre. Y cuando a mí se me otorgó, porque quiero que sepan que todos los muchachos en Sunby Four cantaban. Éramos un frente donde no eran coristas y el cantante no. Todos teníamos nuestro estilo, nuestro formato musical. Y fue en esta oportunidad donde esta canción que yo interpreto fue la que abarcó como que una de las canciones más estelares del disco. Y luego, perdóname, perdóname, para terminar con esa... ¿Perdona si te estoy interrumpiendo? Sí, no, porque para terminar con esa misma línea, ya luego de que se pega la canción con tu voz, ¿te seleccionaron a ti en las próximas grabaciones más que a los demás? Pues fíjate, lamentablemente, luego del gran éxito de Apuro Dolor, el contrato estaba venciéndose para una renegociación. Y lamentablemente, ahí es donde a mí me dieron el put y me dieron la opción de... Te dieron por el son. Sí, porque entraron en un problema del nombre, el título, la apoderación del grupo. Y como fui el último integrante al entrar al grupo, pues ellos literalmente me dijeron que yo no tenía derecho, voz ni voto. Y me dieron la opción, o quedarme como work for hire, o irme como solista. Y yo dije, bueno, yo no voy a ser empleado de nadie. Claro. ¿Sabes? Cuando yo fui la voz y la imagen. Pero ahora tenían el grupo, se quedaron con todo el grupo. No pasó nada. Pero ellos están en los caminos del señor, que es importante. Pero este es el pasado. Eso es el pasado. Ángel, ¿cuál es la nueva propuesta que tienes para tu público? Pues mira, que hay, gracias a ese papito Dios que me dio esos dones, no tengo, estoy restringido bajo una licencia. Estoy libre, independiente, trabajando y haciendo todas las inquietudes musicales que siempre me han querido. O sea, yo vengo de un país que es mi Puerto Rico, que es el hermano de Santo Domingo de la República, donde coincidimos en mucha cultura. O sea, Puerto Rico, yo me crié con el conjunto Quisqueya, con Johnny Ventura, con Milly Quesada, con Juan Luis Guerra. Estas personas fueron base y fundamento, no tanto como la Fania, Héctor Lavoe, por supuesto. Borrachón. Y dentro de esa cultura musical, los José Felicianos y los Cheo Felicianos, toda esa música fue entrada en mi DNA, ¿no? Entonces, hasta estas alturas que tengo la libertad, porque me siento de que puedo hacerlo. Y gracias a la República por recibirme de esta manera, de presentar una propuesta como Solo Tú, que es un merengue romántico, en base a esa inspiración de estos fundadores que me han dado la oportunidad de inmular, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente sepa de que con todo el respeto del mundo, para mí la música y la cultura dominicana será y siempre será la música más hermosa del Caribe. Aparte de lo que es la salsa y la clave. Pero hay que reconocer de que tú pones un merengue donde sea y hasta el sordo mudo te lo baila, ¿se entiende? Y eso es algo que yo quería hacer, aparte de que hacer una música romántica, pero dentro de un concepto del tambor. Ángel, volviendo al Back to the Future, ¿qué pasa psicológicamente con un artista que acaba de catapultar su carrera con un tema y luego hay que seguir produciendo? Yo creo que para mí todas mis canciones son como mis hijos, ¿verdad? Pero hay algunos que pues logran sus éxitos y logran un reconocimiento, pero los sigo amando todos. Ya luego de lo que hice con Apuro Dolor, antes de eso ya yo había tenido un reconocimiento, aunque muy poca gente lo sabe, que soy el cantante de Mis Ojos Lloran por Ti, del tema de Big Boy. ¡Sin tu amor! Entonces, ¿qué pasa? Que abarqué dentro de un género urbano romántico y abarqué dentro de la balada, que es Apuro Dolor, más con la salsa. Y ahora haciendo la bachata. Entonces, todas estas cosas que poquito a poquito yo he hecho entre el amor y el odio, que fue un éxito de una novela. La canción Me Enamoré de Ti, de Chayán, que fue una composición mía junto a Pablo Otondo, un gran amigo mío venezolano. O sea, me siento de que aparte de lo que muy poca gente sabe, que no solamente soy Apuro Dolor. Entonces, eso me da a mí las esperanzas y la libertad de seguir expresando mi música, porque la idea es de la conexión, de poder compartir con ese público y hasta que Papito Dios me lo permita, yo voy a seguir tratando de brindarle ese buen sentido, esa buena vibra, a través de la canción. Sin tu amor yo le decía que era la canción del susto. ¿Por qué? Porque entra esa voz melodiosa y dice, sin tu amor, sin que vaya... ¿Qué te parece el cambio que han tenido las composiciones en cuanto a las letras? Ya no son tan románticas como antes. Son más directas. Sí, lo que pasa es que la juventura ha evolucionado de una manera un poco drástica. ¿Entrarías tú en esa ola? ¿Involucionado o evolucionado? Ha evolucionado, evolucionado. Hay una transición Ha evolucionado hacia atrás. Donde la poesía, la bohemia se ha perdido, el detalle. Antes tú tenías que llegar a la casa de la chica, mirarla desde el balcón, saludarla, decirle, oye, qué linda tú eres, yo quiero cantarle a las flores, escribir tu nombre en las estrellas, decir cosas lindas. Ahora es, mamita, vamos. Que no se pierda eso nunca. Ahora es, Ahora es, Ahora mismito es, mamita, ¿tú quieres? Yo quiero, vámonos. O sea, ya se cortó el, ya no hay paciencia, ya la juventud no tiene paciencia. Lo que quieres es taca, 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 taca. Digo, yo quiero también, pero como lo más suave. Yo prefiero lo de antes. Bueno, lo que pasa es que la calidad, la buena calidad nunca caduca. La buena música nunca caduca. Entonces llega el momento que dentro de toda la música de Chabacana y la música de Basilón, siempre aparece una buena canción linda y siempre va a tener un espacio al audiente. Un artista como tú con una voz tan melodiosa y escucha a un Bad Bunny que dice, tú me preguntás que yo tenía muchas novedades. Tú lo criticas en tu interiores. Porque hay canciones, perdón, no canciones, hay artistas que se han convertido muy popular en nuestra historia musical porque tienen identidad. Cuando salió Blitz Crespo, él sonaba como el chico que vendía verduras en el barrio. Es verdad, la voz de platanero. Era cómprame, tengo batata y ya tía. Esa voz, esa voz resuena, o sea, suena en tu corazón, está en tu dinám desde chiquito y escuchaba al viejito vendiendo verduras así. Entonces, cuando te escuchas a Toño, a Toño Rosario, esa voz es lo que me representa a mí del merengue. O sea, es una voz tan icónica, tan particular, que cabe en ese lugar. O sea, para mí está entallado. Ok, esa es la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Mira la vaina, dije yo. Hay artistas que tienen voces tan icónicas que identifican un género. Sí, correcto. Y hay algo que tenemos que reconocer. No tan solo el artista, es el equipo de trabajo que lo promueve, que lo pone en su lugar. ¿Me entiendes? Que le dé ese apoyo, que tiene fe. A propósito de que mencionas el equipo de trabajo, ¿estás tú al tanto con lo que está sucediendo con Yailin, la más viral? En las redes sociales la mayoría de las personas critican que no tiene buen equipo. ¿Conoces o no de este caso? Yo de verdad, mira, yo tengo un problema con las redes de hoy en día. Hoy en día, antes, yo me acuerdo, si tú hacías algo mal, te cancelaban. Nadie quería saber nada de ti porque eras esto, porque hacías esto, porque dijiste esto. Ahora, mientras más polémica tú traes, más popular te convierte. Correcto. Lamentablemente, la industria, y le digo a ustedes, la industria, tienen que reconocer que también, así como a ustedes les encanta el bochinche, ustedes tienen que también aplaudir y darle méritos a la gente que hace las cosas bien también. Eso es cierto. Porque están, cada vez que le dan publicación a la cosa negativa, hasta la gente buena comete errores. pero si nos vamos a reconocer solamente por cada vez que hacemos una situación, entonces nunca vamos a crecer porque le estamos educando a la juventud, que entonces es bueno hacer cosas malas para popularizar. Claro que sí. Ángel, Ángel, el hecho de que grabar, Te lo dijo un ángel, ¿oíste? Sí, lo dijo un ángel. Ángel, el hecho de que grabes merengue, porque esa es tu línea, merengue, bachata, o es como hizo Bad Bunny, que metió un merengue, como hizo Maluma ahora, que sacó Coco Loco, es uno y ya. Yo creo que, si Dios me permite, yo tengo unos anhelos, unos anhelos grandes de trabajar con muchos artistas que hoy en día para mí fueron base y fundamento. Si yo pudiera trabajar con Wilfrido, si yo pudiera trabajar con Miki, Miki Tavera, Miki Tavera, con Historia Entre Tus Dedos, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, Mili Quesada, o sea, trabajar con ese grupo de personas que yo sé que para mí sería edificación, pero obviamente un alfa, ¿entiendes? Un monstruo, un hombre. ¿Sú le metes malo con el alfa? No, pero, oye, porque yo tengo también de la mamá de la... Pero tú estás preparado para caminar en el escenario durante una hora y media corriendo de aquí para allá Bueno, lo que pasa es que, lo que pasa es que, aparte de cantar, yo también bailo. Mira, esa es otra cosa, ustedes, el público, ustedes pagan alta plata para ver a un artista, no dejen que el artista cante con la pista completa por encima. Si ustedes pagaron buena plata, que el artista cante en vivo, que el artista les haga un buen show. Exactamente. Porque obviamente estar así, y no se escucha nada. Y poner el micrófono hacia adelante. Y poner el micrófono. Mira, el público merece una calidad, una calidad, y es importante que el artista se define. se, diga, diga, ¿cuál es la pregunta? Jessica tiene una pregunta, vamos a invitarla al escenario. Venga, Barbie, ella se llama Barbie, porque yo tengo una petición luego de la pregunta de Jessica. ¿Cuál es la clave que tú has visto que tiene una canción para que trascienda como, trascendieron esas canciones que fueron icónicas, y que yo tengo 24 años de edad, y marcó dos etapas de mi vida? Desde los cinco, nueve años hasta los 24 años, y todavía sigue firme a puro dolor y los demás temas. ¿Cuál es el truco, tú dices, para saber? ¿Cuál es la clave? Mira, yo te voy a decir algo. Hay algo que es un fenómeno. Cuando salió Wapagam Manstow, por alguna razón abarcó el mundo entero. Del coreano. O sea, hay artistas y hay canciones que simplemente conectan con el público en el momento preciso. Es una lotería eso, ¿eh? Pero lamentablemente nadie sabe lo que es un éxito. Pero salió cuando yo nací. Esa canción salió cuando yo nací en el 99. Porque mira, para decirte más, ¿tú te acuerdas del disco Romance de Luis Miguel? Mucha gente jura que todas esas canciones eran de él. Son de él. Lo que la gente no sabe es que esas canciones eran de Manzanero. Hace 20 años atrás fueron éxitos. Y ellos lo que hicieron que fue, las reinventaron y los lanzaron a una nueva generación y las repopularizó una nueva generación. O sea, es importante que ustedes sepan de que lo bueno no caduca. ¿Oyeron? Lo bueno no caduca. Y antes de pasar con la próxima comedia que viene a continuación, tú te quedas con nosotros. Perfecto. Pero tú no te puedes ir de este escenario sin cantarme un poquito de Apuro Dolor. a petición de todo el mundo que está aquí en el estudio. y me. Estoy amando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración que estoy muriendo muriendo por verte ¡Eso! ¡Eso! te quedas aquí con nosotros nosotros hacemos un transfer y nos vamos a humor y este segmento Miguel ha estado ¡Eso! 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 ¡Eso!